Saludos mis amigos de YouTube, sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita Minas de Pasión Si te gustaría disfrutar de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que así puedas disfrutar de este capítulo completo En este capítulo estaremos viendo que Leonardo estará explotando de odio en contra de su madre ya que esta le estará revelando un secreto, acerca Roberta estará filmando en pocas palabras de que Leonardo no es su hijo Sucede que esta noticia estremecerá a Leonardo, pero en ese momento estará Joaquina aconsejando a Roberta y sobre todo a Leonardo y en otra parte veremos en exclusiva que Gael estará llegando a su casa totalmente destrozado Sucede que para nadie es un secreto que la única responsable de esta matanza que le dieron a Gael es Roberta Sucede que su madre Zaira se quedará totalmente sorprendida con todos los golpes que tendrá él mismo y en otra parte en exclusiva veremos que Victoria en contra de su voluntad estará llevando una relación con Sebastián Quiero que me lo dejes en la caja de los comentarios si tú crees que esta relación de Victoria y Sebastián llegará a funcionar ya que Victoria está totalmente enamorada de Leonardo Quiero que me lo dejes en la caja de los comentarios Así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo Te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like Y me gustaría que me dejes tu opinión acerca de cómo te gustaría que Roberta pagara en el gran final Si con muerte o con cadena perpetua Quiero que me lo dejes en los comentarios Adiós